Respetame, no pretendas lastimarme, tengo derecho a negarme, no me debes silenciar. No calles mujer, no calles, libera ya tus cadenas, sé libre como pájaro, sin trabas, miedos ni penas, que tu piel no esté marcada, que tus ojos no tengan lágrimas, y que tu alma esté en calma, y que seas siempre respetada. Si el yugo que te anochece duele como lágrimas, despojate ya de tu mordaza. No temas, extiende tus alas, danza en tu vuelo, deja que música de violines tu pelo en esa, y sea el arco iris tu vestimenta. Respetame, no agacharé la cabeza, no ganará la tristeza, yo no me voy a rendir y lucharé, lo prometo, por respeto al derecho para en libertad vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.